¿Cuál es el mejor calentador de agua? ¿El boiler de paso, el calentador de agua solar o el calentador de agua de cilindro? Bueno, pues con esto de que ya está acercando la temporada invernal, pues mucha gente ya está preguntando ¿Oye, cuál es el mejor calentador de agua? ¿Cuál es el que más nos recomiendas? Y bueno, pues les hice aquí una lista de los pros y de los contras de estos tres aparatos en base a lo que yo he vivido en estos 20 años de carrera ya de plomero en base a lo que me han contado los clientes, de cómo les ha ido, si les ha ido bien, si les ha ido mal en base a todo eso, pues saqué estas conclusiones y ya ustedes dirán, ¿pero cuál es el mejor calentador de agua? Bueno, yo he llegado a la conclusión de que el mejor calentador de agua es el que más se adecua a las necesidades específicas de cada quien ¿Por qué? Porque no todos tenemos la misma economía no todos tenemos la misma instalación hidráulica o la misma instalación de la tubería del agua en la casa, etcétera, etcétera O sea, eso ya va a depender, eso ya es a gusto personal y es el que más se adecue o el que más llene los requisitos que tú necesitas para tener pues un buen flujo de agua caliente en tu casa Bueno, vamos a empezar con el primero, el boiler de paso ¿Cuáles son los pros y cuáles son los contras del boiler de paso? Vamos a empezar por los pros El pro es que es económico, el aparato es muy económico Yo he encontrado aparatos de hasta 1200 pesos, 1100 pesos para una sola regadera, son muy económicos Te encuentras aparatos muy económicos y unos que son más sofisticados que pues son más caros, ¿verdad? Ya dependiendo del número de regaderas que le pongas Dice, casi no gastan gas En su funcionamiento también son muy económicos Porque estos solo se van a encender cada vez que tú le abras al grifo del agua En dado caso de que no le abras en todo un mes En todo un mes no se va a encender No va a gastar gas, no vas a contaminar No son contaminantes Bueno, no son tan contaminantes también por eso Porque no tienen un piloto que esté las 24 horas del día los 365 días del año emitiendo gases contaminantes, ¿verdad? Emitiendo dióxido de carbono No requieren una instalación especial Tú estos calentadores de agua pues los puedes poner en la instalación de la tubería del agua que te pusieron ya en tu casa, ¿verdad? Ahí te pusieron lo que es la toma del agua caliente y la toma del agua fría Ahí lo puedes tú poner sin ningún problema tu calentador de agua Y ocupan poco espacio Yo creo que también esa es una de las ventajas de estos boilers de paso que ocupan muy poco espacio ya que están colgados en la pared y son muy compactos Los contras de estos es que se recomienda que esté a una distancia no mayor de tubería de tubería de 5 metros Mucha gente me dice es que yo no tengo espaldas de la regadera y no calienta pero es que muchas veces la tubería baja y luego se va que para un punto para otro punto para otro punto y ya para cuando llegó al lugar donde tú requieres que salga el agua caliente ya recorrió 10 metros aunque esté a espaldas aunque esté a espaldas muchas veces ¿verdad? no digo que siempre pero muchas veces o sea que este sería un contra de que debe estar a mínimo 5 metros de distancia aunque bueno en muchas casas este que son muy pequeñas esas casas pues no se batalla con esto porque el boiler si cumple con esta necesidad de los 5 metros ¿verdad? este requieren flujo y presión de agua para encender si de repente se te va el agua o tienes muy poco flujo de agua o estás batallando porque la tubería que tienes es tubería galvanizada y ya casi no hay flujo de agua pues el calentador el boiler de paso no va a encender o va a tender a batallar más para encender y esa pues se convertiría en una incomodidad que bueno pues te va a afectar ¿verdad? este ocupan baterías ¿qué tantas baterías ocupan? bueno pues eso ya dependería de la calidad de la batería y de que tantas personas se bañen si se está prendiendo y apagando constantemente de que tanto ocupas tú el agua ¿verdad? si tú estás ocupando muy seguido el agua pues el boiler de paso se va a estar encendiendo y apagando constantemente y este se van a tender a ¿cómo se llama? a acabar este más rápido estas baterías este ese también es un un contra ¿verdad? va a haber un gasto este cada cierto tiempo dependiendo de que tanto se use y problemas para regular la temperatura bueno eso es con el que más batalla la gente con los problemas para regular la temperatura si ya estamos si la si el lugar donde tú requieres el agua caliente está a una distancia muy lejana pues muchas veces ya te llega el agua muy fría ya no la puedes regular muy bien la temperatura si tú regulas tu agua desde lo que es bueno en estos en estos bolers de paso lo más recomendable es regular el agua desde el boler de paso de tal forma que tú este solo requieras abrir el agua caliente el agua fría ya no ya no vas a necesitar mezclarlas las dos para que te entre la el agua a la temperatura que tú quieres pero este si lo que es la regulación del agua pues muchas veces se batalla este porque por ejemplo tú lo podrías regular a una cierta temperatura pero si a la mera hora de que tú vas a ocupar el agua bajó el flujo del agua o aumentó pues ya el agua o va a salir más caliente porque bajó el flujo del agua o va a salir más fría porque subió el flujo del agua y si este y va a pasar más rápido por por la por la regadera verdad o sea es un poco más de de show para para regularlo estos serían los pros y los contras del boler de paso si el boler solar si el boler solar bueno pues ventaja es que es ecológico ya que no produce emisiones de gases contaminantes es económico su funcionamiento porque porque pues al no quemar tu gas si no estás quemando gas no estás quemando algún combustible pues no vas a gastar este en gas este para para encenderlo verdad en cuanto al funcionamiento son muy económicos y este regulas fácilmente la temperatura porque porque pues el agua se almacena en un cilindro este y tú vas a poder regular la temperatura porque el agua que salga de tu grifo del agua caliente siempre va a salir a la misma temperatura y lo vas a poder mezclar muy fácilmente aunque tengas llaves de monomando este con con el agua fría bueno también eso sería un contra de los boiler de paso que se batalla mucho este para la gente que tiene llaves de monomando no se recomiendan los boiler de paso si tú tienes una llave de monomando no se recomienda este el boiler de paso hay muchos boilers que te dicen si si se puede que no pasa nada pero la bronca es de que si se puede pero al principio ya cuando se va llenando de sarro etcétera etcétera este ya no funciona con las llaves de monomando para que también lo tomen en cuenta este esto se los digo por la experiencia que yo haya vivido y por lo que me han contado los clientes no crean que se los esté diciendo ahí nomás porque las invento este los contras dice si no hay sol no va a calentar el agua y ese es un gran problema porque este estos calentadores de agua te pido se va a requerir un otro boiler de preferencia de paso que sea de respaldo para estos calentadores de agua solares verdad vas a tener que gastar aparte del calentador de agua solar vas a tener que comprar otro equipo como respaldo para esos días que está nublado para esos días que no te está calentando el agua este calentador de agua solar verdad este la instalación es cara y es especializada si porque porque los silidos los tubos este si son algo pues son un poco más este delicados de manejar verdad se te pueden quebrar etcétera etcétera verdad este y la instalación tú vas a tener que tirar tubería no vas a poder utilizar la tubería o sea la la instalación de la tubería que ya tienes en tu casa o que ya te puso la constructora vas a tener que de ahí tirar unas líneas de tubo hasta el lugar donde tú vas a a instalar tu tu calentador de agua solar si ocupan mucho espacio si hay mucha gente que los pone en los techos pero muchas veces los techos son de lámina entonces ya lo vas a tener que poner en el patio o en el porche o en la en el frente de la casa y pues ya te va a ocupar mucho espacio si y esos serían los contras de el el boiler solar y los pros también verdad yo creo que de los pros nos quedamos con que es ecológico y es económico y los contras pues si no hay sol no va a calentar el agua si ahora viene el boiler el calentador de agua de cilindro si la principal como la principal pero la principal buena característica de este calentador de agua de cilindro pues es que es muy cómodo es muy cómodo su funcionamiento ese sería uno de los principales este beneficios de este calentador de agua de cilindro tradicional los que siempre hemos visto dice no requiere un equipo especial con la tubería que tú que te dejaron en la de la constructora con esa tubería con esas dos tomas del agua caliente y del agua fría con eso lo vas a poder instalar dice funciona con muy poco flujo de agua así te salga un hilito de agua por por la por el grifo de la regadera ese hilito de agua te va a salir caliente si porque el agua ya viene caliente desde donde está el cilindro si es de que no requieres presión y flujo de agua para que el agua salga caliente ese sería otro otro muy buen pro por eso es muy muy este cómodo dice puede lo puedes colocar a distancias alejadas bueno este también sería un pro de lo solar lo puedes colocar a unas distancias un poco alejadas y no hay ningún problema al igual que el de cilindro el de paso es el que les mencionaba de que tiene que estar a una distancia no mayor a 5 metros y este de cilindro si lo puedes colocar a unas distancias un poco más alejadas sin que haya ningún problema si este es fácil de regular la temperatura igual que el de este también sería otro pro del calentador de agua solar al igual que el calentador de agua solar es fácil de regular la temperatura con los grifos mezclar el agua caliente con el agua fría es muy fácil mezclarla también este si tienes llave de monomando se adecua muy bien este calentador de agua de cilindro a las llaves de monomando sin ningún problema este ese sería otro de los de los pros este y lo malo pues sería que ocupan más espacio que que el boiler de paso gastan gas ya que estos se están encendiendo y apagando cada vez que los que como se llama que se que se baja la temperatura del agua se está encendiendo y apagando aunque tú no lo uses y en todo un mes no lo usas pues este se va a estar encendiendo y apagando porque porque se reduce se baja la temperatura del agua se enciende para que se vuelva a elevar la temperatura y luego se está bajando y eso si hace mucho frío pues va a ser un gasto más constante de 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 como se llama de de gas si no son para nada este bueno tampoco son muy caros pero si son si son los que más gastan este energéticos si sale más caro no son económicos este al momento de operar estos estos calentadores de agua de cilindro y también el equipo es caro si el equipo es caro comparado con un equipo de un boiler de paso que les digo que me he encontrado un boiler de paso de 1200 pesos este el más económico que yo he visto anda como en 4500 pesos este estos calentadores de agua de cilindro igual ese sería otro otro contra del calentador de agua solar que también son muy caros a comparación de los calentadores de los bolers de agua este de paso bueno pues estos serían los pros y los contras con cual pro de este del boiler de cilindro me quedo me quedo con el pro de la comodidad y con cual contra pues sería con el contra por un lado que el equipo es más caro y por el otro lado que gastan mucha mucho gas no son económicos esos serían los contras pero bueno hay gente que si tiene la capacidad económica para comprarse un calentador de agua de estos pues ya eso ya dependería de cada quien el boiler de paso cual me quedaría con el boiler de paso pues la economía son muy económicos este y el contra el principal contra pues que no se puede regular muy bien lo que es el flujo del agua la gente tiende a batallar mucho ya con el tiempo le agarras la onda ya más o menos ya le mides o ya sabes cómo regularlo de de cómo se llama desde el calentador de agua desde el boiler de paso ya sabes cómo regular la temperatura ya le agarraste la onda y ya ya lo demás es mil sobrejuelas pero mientras te enseñas muchas veces la gente no se enseña a regularle la temperatura batallan y ahí es donde pues ya le dicen mejor adiós y se regresan al calentador de agua de cilindro bueno pues espero que les haya gustado este video ya saben apórenos suscribiros al canal que es totalmente gratis compartan los videos comenten los videos apórenos con sus likes esos likes que le ayudan mucho al canal este comenten los videos este díganos que les pareció para ustedes cuál es el que más se les adecua o para ustedes cuál es el que más les gusta cuál si ustedes tienen algún otro pro algún otro contra que yo no haya dicho ahí pónganmelo en los comentarios también los quiero oír este alguna experiencia que hayan tenido con estos calentadores de agua etcétera etcétera y bueno pues ya los dejo ahora sí se despido de ustedes su amigo Edgar Eléctrico Plumero y este fue un tema más en tu escuela ferretera hasta luego amigos